3-6-0-2-41-8-21-14-63 Ahí estamos listos para atenderlos a ustedes aquí en la ciudad de Valencia Muy bien profesora, ya está ahí está la cabecita, le puso dos perlitas Dos perlitas, dos perlitas Ok, ya terminamos, fijamos la cabecita Ok, venimos con la manga Le vamos a colocar algo de rellenito próximo a la manga Sí, un poquito de relleno para darle un poquito de volumen Sí, exacto Para que nos quede un poquito Listo Listo Llamamos en la punta Un poquito Colocamos Y cosemos Yo la hice un rarito, hacia dentro Coloco la mano Y empiezo a vaciar Todo alrededor de la mano ¿Como para hacerle un frunce, profesora? No, no lo vamos a hacer Ah, no, no, lo vamos a hacer así Ah, como hacerle un pespunto Una decoración contra Ahora que lo dije terminado me di cuenta Y de una vez cuando pasamos por la mano De una vez la tomamos y la fijamos Y de esa manera no se nos va a hacer Claro, estamos agarrando manga Estamos agarrando la manito Está clarísimo Aquí Ahí estamos agarrando la mano también Aparte de la manguita Perfecto Ahora vamos a colocar aquí Bien Vamos a dejar que me va a decir el sitio Ahora está el otro sitio que vamos a usar Para cuando se lo es Ah, ok, para que se estenga la manga Profesora, ahí lo cozo el botoncito ¿Tiene algún truco especial para Lo va a pasar por todo el cuerpito? Sí, yo lo cozo de ahí Ah, bueno De la manga Yo lo cozo primero de la manga Bien Dos puntaditas Así Luego lo sigo aquí Ahora al cuerpo La manga con el gallán Al cuerpo Al cuerpo Lo sigo Muy bien Ahí Lo pueden pegar, ¿no? Pero si lo coce Tiene movilidad Él tiene movilidad Claro Se ve muy bien Cambio pegado, ¿no? Así Queda así, vamos Ya tenemos el niño listo Bien Ok Perfecto Vamos ahora a colocarle su gorro Los tejes tú Una amiga Una amiga te los tejes Pero de repente si la gente lo quisiera Los por encargo Sí Los encarga O lo hace un beso mantapolar Exacto Está bien Yo lo quise hacer así para que se vea un poquito diferente Claro Está muy bonito Lo podemos hacer de dos toros también Le hago un doblez hacia adentro Así Y se lo coloca Uy, qué bonito, señora Todo lo coce, la profe Todo lo coce Sí Le hago unas puntaditas Ajá Es que la voy a poner así Sí, sí Porque ya está Lo están viendo en el terminado No hay problema con eso Este ya como que casi que listo, ¿no? Sí Le falta un botón En la parte de adelante Qué lindo los botones Estos son los que podemos pegar Sí Vamos pegando Mejor Ahí está, ¿ven? Esta está lista Y ahora le estamos pegando Botoncitos en la ropa Porque bueno, eso es una manualidad Totalmente cómplica Así Otro Ajá Sí Un puntito solamente Sí, sí, sí Apenas para el botoncito Ok Ya está listo Está bien El varón, listo Nos quedamos tranquilos Ya está listo Vamos con la niña Igual Aquí tenemos la manga Ajá El procedimiento Me imagino Ahí Vamos a rellenar Aquí un poquito Está bien Vamos a ponerlo así Para cuando lo toman Para que se vea bien No mucho, ¿eh? No, no Que no tienen que devorre Ni leve, leve El relleno que le van a poner Bien Perfecto Igualito La manita La mano Ahí vamos a repetir Como que lo mismo de Que acabamos de ver La pintura Bueno Me repito en la lista del material Entonces el lápiz Esa presa Darme el lápiz A ver Chequearla que ya copió A ver si le faltó algo 25 centímetros de algodón Color crema Para la cabeza Y la mano 15 centímetros de tela de rayas Para la camisa del varón 20 centímetros de algodón unicolor 30 centímetros de algodón estampado Para el traje 10 centímetros de manta polar beige Bien Botones para decorar Relleno Racia Y piedritas Para colocarle en la base Para que se quede paradito Este hermoso arreglo Para el día de los enamorados Lo está haciendo la profesora Marilev Carvajal A nombre de Rincón Country El número de teléfono Es de 0424 866 2798 El número de teléfono 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 El número de teléfono